El problema de aquí de Pantoja, porque no tenemos autoridad, el problema de aquí de Pantoja no se ve. Este es el director de la Junta Municipal de aquí de Pantoja. Solamente sale cuando hay un problema. Si ayer, antes de ayer, se juntó con la comunidad porque iba a haber este paro. Y se comenzó a llamar a la gente de Obras Públicas y la gente de la CAS para que vinieran a resolver. Pero nosotros dijimos que ellos tenían que venir antes de hablar con nosotros. Más de 20 años.